¿Qué es la alegría de poder recibir esas manifestaciones de cariño? ¿Qué es la alegría de poder recibir esas manifestaciones de cariño? ¿Qué es la alegría de poder recibir esas manifestaciones de cariño? Sí, yo creo que no solamente puedo hacer goles, sino todo el trabajo previo para poder finalizar una jugada. Trato de participar, de generarle situaciones de juego al equipo, de poder entrar en los circuitos de juego de ataque y sobre todo la movilidad que tengo para moverme por todo el frente del ataque. No soy un típico jugador que está en el área esperando. Trato de entrar en la línea de juego durante los 90 minutos. Y bueno, espero que además de eso pueda hacer goles, que para eso estoy también. Bueno, eso fue, me lo pusieron cuando estaba en las divisiones juveniles de River Play, exactamente tenía 15 años. Porque en la Argentina había un programa de televisión que presentaba toda la fecha del fútbol profesional de la primera y el mejor jugador de un partido le entregaron el premio a la cancha que era el Tigre de la cancha. Y luego de un partido con el sub-15 de River, Gonzalo Ludeño, un compañero, me dijo que había sido el Tigre de la cancha, que había jugado muy bien. Entonces para mis compañeros empecé a ser el Tigre. Y bueno, desde ahí ya todos me llaman así. En Argentina, en Colombia, en Portugal. Eso es lo que me identifica. Bueno, sobre el equipo, me parece que es una gran institución, de los más grandes de España, que cuenta con una hinchada muy importante, que yo mismo presencié el aliento que le brinda los 90 minutos al equipo, aún ganando o perdiendo, siempre es incondicional. Eso es muy importante para nosotros. Esperamos de que esta temporada lo sigan haciendo como lo han hecho siempre. Y bueno, de que la ilusión tanto de los hinchas como de los jugadores es posicionar nuevamente al Atlético en los primeros lugares de la Liga Española y de Europa. Bueno, obviamente lo principal es ganar. Cuento con la ilusión de poder darles una victoria. Si tienen una oportunidad de marcar goles y ayudar de esa manera, genial. Sería importantísimo. Pero bueno, a través de los años de los derbys que he podido jugar, me parece que la rivalidad en ese día, tanto de los hinchas como nosotros, el sentimiento siempre va a ser de ganar y superar al rival, y en este caso al Madrid. Quiero brindar esa oportunidad y contribuir para poder hacerlo después de tantos años. Bueno, primero espero que podamos lograr la clasificación a la fase de grupos. Y luego la ilusión va a ir creciendo a medida que el Atlético vaya consiguiendo los triunfos. Sabemos de que este es un club que pelea por estar, o por el título, o por estar en los primeros puestos. Y me parece que hay que ir paso a paso, no hay que apresurarse. Obviamente que nuestro sentimiento es de llegar lo más lejos posible. Pero bueno, nos concentraremos en jugar partido a partido, y de esa manera se va a ir construyendo una ilusión de que nos permita llegar lejos. Bueno, es un sueño, me parece que como delantero siempre lucho o trabajo primero para que los objetivos del grupo se puedan lograr a través de mis goles, pueda contribuir. Y después, si tengo la oportunidad de hacerlos, para mí en lo personal es maravilloso. Sería un sueño, pero no quiero posicionar los objetivos personales por encima de los del equipo. Me parece que está, o es lo principal, el grupo. Y después, bueno, siempre cuento con la ilusión de salir goleador. Bueno, fue muy corta la comunicación que tuvimos, pero me dio la bienvenida. Muy contento de poder venir a trabajar con él. Y pues, bueno, ponerme a disposición lo más rápido posible para conocer a mis compañeros. Y bueno, hacer parte de esta gran familia que está formando el Atlético. Sí, bueno, él fue un jugador del cual mi padre me habló mucho en la época. Yo era muy pequeño, pero ya era alguien muy conocido. Se genera una avenida muy similar porque él vino luego de ganar un campeonato europeo. Yo también lo hago y espero poder seguir sus pasos. Tal vez no quiero hacer mi propia historia, no repetir lo que hizo él. Quiero marcar una era en el Atlético y poder dejar una huella importante en el club, en los hinchas. Y eso sí que signifique muchísimo para mí y para todos mi estadía acá en el club. Bueno, para nosotros los jugadores y para mí es importante poder compartir con el hincha y sentir la pasión que ellos tienen para el club. Así que los invito para que el lunes en la presentación asistan al estadio y bueno, me hagan sentir lo que desde el primer minuto en Madrid ya me hicieron saber. Gracias.